Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a Hearth of Iron, hacía ya tiempo que no jugaba y estamos jugando a All World Blues, el mod de conversión total de Hearth of Iron que se enfoca básicamente en el mundo de Fallout, aquí lo podéis ver. De momento en la versión que hay actualmente disponible tenemos todo México, hasta la zona de por aquí de Louisiana, toda la zona de Texas y demás, toda la parte norte de Canadá, básicamente todo el oeste y México está incluido, nos faltará el Midwest, un cacho y toda la parte este de Estados Unidos, Florida y las Islas del Caribe. El objetivo de los creadores del mod es acabar llenándolo todo, todo el mapa, así que interesante. Hoy quería jugar a algún interesante que hay por aquí, Vault City me llama bastante la atención, MacArthur o Cult of Liberty por aquí también, creo que por aquí arriba hay los Northen Karn, mira aquí están los Karns norteños, que también puede ser interesante jugarlos. ¿Y dónde está? Tenemos Death Hourser, Sorrows, todos estos son del DLC de Fallout New Vegas, creo que fue el segundo, el que te vas a otra zona del mapa y son tribales, ahora no me sale cómo es el nombre, pero bueno, me gustaría jugar con el nuevo canal, está por aquí también me interesaría, pero bueno, yo creo que así para volver a acostumbrarme a jugar un poco vamos a jugar a Vault City, ya que he leído que tiene un camino secreto de focos que puede ser interesante darlos. Vault City es una zona que realmente tocas en los juegos originales, tanto en el 1 como en el 2, si no me acuerdo mal, y los primeros eventos que te salen, lo que haces básicamente es elegir un poco cómo quieres proceder o cómo procedió la gente en su momento. Bueno, solo tenemos un general, malo eso, un comandante, como se llame, aquí. Yo estoy en el mindset de Europa. Y aquí tenemos el foco, hay como dos grandes partes, una es a second term, que es básicamente la First Citizen Lynette, que es la hija de la primera ciudadana que conoció a el elegido. The Chosen One creo que se refiere a prota de Fallout 2, si no me equivoco. Así que nada, tiene relación a la historia del Fallout 2, que se sitúa como en el 40 y algo, en 2241. El Fallout 2, así que 34 años más tarde. Pues básicamente podemos reelegir a Lynette, si vamos con la vieja guardia, de momento tenemos 50-50. Y la Sirisen League es la parte de por aquí, una nueva dirección. Lo que queremos hacer nosotros es mantenernos en proporción igual, 50-50, para desbloquear el árbol de foco secreto, que me gustaría probarlo a ver qué tal. Vamos ya con tecnología, voy a empezar con lo típico de investigación más rápida, el lenguaje de combate. Por aquí tenemos, ¿qué es esto? Cibernético. En los niveles de tecnología, como somos básicamente un refugio, lo tenemos bastante, bastante, bastante a tope. Esto de por aquí no sé qué es. Supongo que tecnologías únicas o para desbloquear más adelante. ¿Y qué más tenemos? Work as needed o work as segments. Factor de población reclutable más 2%, esto nos vendrá genial, ya que en este mod la soldadesca, sobre todo en el principio, escasea mucho, la verdad. Así que voy a dar eso. Aparte, una forma de gustear la soldadesca al inicio es con agricultura. Tenemos 250 de soldadesca, encima nos crece más rápido la población. Y al siguiente lo que voy a hacer es ir a equipamiento de apoyo, ¿vale? Esto que construía por aquí en Bout City, una de civiles de momento. Y vamos a empezar a pasar. Los registros no son certeros de cuando el refugio 8 se abrió, pero lo que está claro es que fue uno o dos décadas después de que cayeron las bombas. El mundo era un lugar muy distinto cuando fueron nuestros primeros pasos. Esto es lo que nos indica, es en su momento, cuando se abrió el refugio, ¿qué hicieron los que salieron? Aquí nos sale el tema del dinero. Vale. Enviamos exploradores, establecimos un perímetro o empezamos un GEC, que es básicamente para revitalizar zonas postnucleares, que realmente yo creo que es lo que tiene más sentido. Voy a poner este. Es tecnología de Bout City. Después, ¿cómo tratamos a los necrófagos? Vamos a ver. Podemos fortalecer nuestros lazos, podemos considerar ir caminos separados. El camino este de la democracia te cargas un montón de necrófagos. Y esta, la primera, la vieja guardia, eres más tolerante con ellos. Vamos a, de momento, meter aquí el status quo. Tenemos Gordon of Gecko, que creo que será nuestro gobernante, con este tercer foco secreto. Me temo, la verdad. The Outworld. Vamos a ver qué nos da esto. Bueno, nos dan refugiados. Le damos a bienvenido a los refugiados. Nos dan tecnología básica de armadura de combate y también intermedia. Nos dan menos estabilidad y más velocidad de investigación, tanto de armamento de infantería como de la tecnología de armadura. Y tenemos un general bastante tocho. Chad Ranor. Voy a ponerlo de momento de mariscal por aquí. O Army Commander o como se llame. Vale, la presencia de los perros estos de Nueva California, que nos tocarán los huevos, ya verás. Esto es The Command de Ambenal, pues aplicado este mod, madre mía. El oso está en nuestra guarida. Roger Westin. ¿Quién es Roger Westin? Aaron Kimball es el presidente de la NCR o la RNC. Depende si lo dices en español o en inglés. Vinieron a ayudarnos con el tema de infraestructura y de murallas. Nos construyeron los soldados ingenieros de la RNC. Nos ayudaron a construir Boat City. No era completamente altruista las intenciones de la RNC. Básicamente era un primer paso para que nosotros nos integrásemos dentro de la República de Nueva California. Pero bueno, los saqueos de los saqueadores de por aquí alrededor nunca llegaron. Pero aún así, el destacamento de los soldados de la RNC todavía está por aquí. Cada rotación en su equipamiento era peor. Armas desactualizadas. Y a veces con una condición pésima. Y falta de supplies esenciales. Bueno, aparte que se emborrachaban y tenían que separar nuestros guardas. Vamos, que eran unos cabrones. Aparte, hacían contrabando de alcohol y cigarros. Que esto está prohibido dentro de Boat City. Aquí lo podemos legalizar, por aquí. Como es legalizar el alcohol. Pero está prohibido de momento. Y algunas veces también químicos. Vamos, drogas. Pero aún así, con los saqueadores no siendo tanta amenaza. Mucha de nuestra defensa era completamente proveída por la RNC. Así que teníamos que aceptar todo eso, sí o sí. Y expulsar todos los soldados. Esto no les sentaría muy bien a la RNC. Así que estamos en una tesitura bastante, bastante mala. Vale, se acabó el tiempo de Linet. Y así tendremos que hacer otra elección. Ahora lo que queremos hacer. Aquí, de estas de por aquí. Podemos elegir 8 focos. Antes de que se complete. Bueno, que sea 1 de julio. Que es cuando pasa el tema de las elecciones. Lo que queremos asegurarnos. Es que mantengan el status quo. Que nadie esté por encima del otro. Voy a intentarlo. Vale. Tenemos ya también varias investigaciones. Vamos a empezar ya. Smoke Signals. Señales de humo. Esto de aquí de infantería nos da Power Armor Frame. Que creo que vamos más rápido a desbloquearlo. Así que podremos llegar a alguna de estas zonas. Pero, pero, pero. No sé hasta qué punto nos servirán tanto. Vehículos. Podemos llegar a conseguir. A ver, sí. Lo podemos hacer. Yo creo que siendo Bolt City podemos tener los recursos suficientes. Aquí tenemos muchísimos recursos importantes. Que son bastante escasos. Para fabricar cositas bastante más tochas. Así que podemos llegar a hacer un ejército de servoarmaduras. A base de servoarmaduras. Sí tenemos suficiente capacidad industrial. Que de momento no tenemos ni soldados. No tenemos nada. Aéreo de momento no tocaré nada. Voy a poner guerra refinada. Que es todo el tema de las servoarmaduras. Y unidades especiales. Y todo este tema. Él lo llama democracia. Yo lo llamo gobierno de así mafioso. Supongo mob. Está hablando Lineth. Bolt City ha prosperado bajo la guía del consejo elegido por los goads. ¿Cómo que los goads? Estos líderes en cada turno eligen uno de sus miembros para ser el primer ciudadano. Básicamente eligieron Lineth por la herencia que dejó su madre. Que fue muy buena. Que bueno era una cabrona de cuidado creo recordar. En Fallout 2 tú le hacías el trabajo sucio y te enviaba la mierda. La madre de esta tía. Así que no tengo mucha simpatía. Pero bueno. Nos dice. Sí nos has solucionado todos los problemas. Pero ¿sabes qué? Te tengo que echar a la calle. Es lo que hay. Bueno igual que si habéis jugado el Fallout 1. El final es bastante trágico. Bastante similar. Pero bueno. Siempre te queda un sabor agridulce. Al menos en los originales. En el New Vegas también pasa en cierto sentido. Ya que casi. Es muy difícil que todo te salga perfecto. Que todas las facciones estén contentas. Siempre las has liado de alguna forma u otra. Básicamente Lineth apoya los derechos de los necrófagos. Y quiere fortalecer las relaciones con la RNC. No todo el mundo está contento con este sistema. Esta especie de tecnocracia rara que tienen montada. El héroe de The World. Ha adoptado los puntos de vista de la RNC. Y quiere básicamente meter aquí en una democracia. Una nueva nevada libre. Free Nevada como. Los padres de Myers. Que es el opositor creo recordar. Migraron a Bolt City en 2240. Y han adoptado una de las ideas de la RNC supongo que quiere decir. Bolt City tiene que ser gobernada por el pueblo, para el pueblo y del pueblo. Bueno que sigue por y para el pueblo y desde el pueblo. Lo que sea. Que quieren una democracia básicamente. Y los necrófagos que le encanta a Lineth. Pues tienen que salir de Bolt City. Vale pues ya tenemos las dos partes. De estos dos cracks. Vamos a ver primero cositas interesantes que nos dan. Experiencia del ejército no nos da un poco igual. Queremos fort... Mira aquí nos da estabilidad base. Que puede ser interesante. Producción de chips. Esto es esto. Todo el tema de la producción nos beneficia. Vale infraestructura también. Base work support y stability nos interesará. Y mira arms workshop. Vamos a empezar con arms workshop. Por aquí. Que estamos produciendo de armas. Un protectron, craft bot y armamento básico. Nuestros amigos del sur nos da un poco de... Nos ha dado algo de la old war. 5 puntos. Pero ahora que hemos hecho uno de la old war de democracia. Se nos ha equilibrado otra vez. Tenemos que ir con cuidado por eso. Esto nos da soldadesca. Esto nos da experiencia del ejército. Que estas dos cosas podemos conseguirlo. Así que no me preocupa. El dinero tampoco es que me interese mucho. El tema del war support sí que puede ser interesante. Así que voy a pasar. War support. ¿Qué más tenemos? Todo esto. Nada. Voy a desbloquear. Las divisiones tardan 5% menos en entrenarse. Entrenamiento del guerrero. Me gusta. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Resistor. Esto nos da más velocidad de investigación. Así que sí que me interesa. Aunque tarde un poco más. Voy a construir algo de equimómetro de apoyo. Para mejorar nuestros ejércitos. Que de momento son bastante malos. Estos. Y mira esto. El template. Esto. Son milicias. Infantería. Y son de... Garrison de la RNC. Tenemos dos de guardias de la ciudad. Que son infantería. Cinco de infantería. Y después tenemos Robosecurity. Así que no estamos para tirar cohetes. La verdad. Podemos entrenar alguno más de la City Guard. Para tener más ejércitos. Después ya los iremos mejorando. Porque si no durísimo. Vale. Tenemos Mutant Thread. Ahora tenemos 55-45. Así que voy a poner otro por aquí. Para igualar. Voy a dar la estabilidad de momento. Vamos a mejorar un poco la Stability. Tenemos 44% solo. Aquí la derecha nos va saliendo cuando están atacando a la peña y eso. Acabamos en los territorios de Navarro. Bueno. Tenemos ya un nuevo entretenimiento. 10% de estabilidad. Siempre va bien. Amater la estabilidad. Tenemos 50-50. Otra vez. Voy a pasar... Comercio con Neurreno. Que nos da algo de aluminio. Estamos en abril todavía. Así que podemos hacer unos cuantos focos más. Y ahora la infraestructura. Los seguidores del apocalipsis. Estos son como unos científicos médicos que nos pueden venir bien. Vamos a hacer que vengan. Siempre son bienvenidos. A mí es una de las facciones que más me gusta en todo el juego. La verdad. De Fallout como tal. Nos han mandado a construir fábricas. Mira. Aquí tenemos las opciones de los seguidores del apocalipsis. Y que podemos explorar varios vaults. De momento no nos interesa. Estos son los intros de varios de los juegos. Así que fuera. Sistema comercial. Cabenshin program. Esto es interesante. Lo único es que por 90-10 nos pierde fábricas civiles. No me interesa. Y no sé dónde está. Lo de construir una fábrica militar. Pero lo voy a construir igualmente en Vault City. Cuando se acabe la otra. Y ahora mismo no nos interesa dar nada. Porque ya no tendríamos tiempo. Mayo, junio o julio es esto. Sí que nos da tiempo. Porque es julio. Estoy a tiempo de dar dos más. Pero ha de ser uno y uno. Scrap. Este por aquí. Creo que es esto lo que más nos interesa. Componentes avanzados. Voy a dar más población mensual. Vale. Ahora tenemos 55-45. Tendríamos que dar uno de estos. Y ya estaría. Voy a dar el de la soldadesca. Así podemos sacar algún que otro tropa más. Vale, tenemos 50-50. Ahora podemos hacer el stockpile un poco de las misiones. Y ganar un poco más de poder político. Teórico militar. Me gustaría pillar uno que nos diera poder político. Mira este. Capitán Wallace. Nos da poder político diario más 0-10. Voy a darlo de momento. Vale. Voy a investigar ya la Power Armor Frame. Todo esto los robots. No podemos hacer nada. Vamos a investigar una bicicleta. ¿Cómo ir en bicicleta? Esto está bien. Equipamente multipropósito. Puede ser interesante también. Pero el tema de la industria nos interesa. Ah, mira. Aquí estaba. Construir más factories militares. Creo que se está construyendo ya. No sé si dará tiempo. A ver. Los botes. Los votos. Votes. Votos. 50-50. El resultado. La decisión del consejo de quien fuera el próximo primer ciudadano fue un empate. Normalmente los miembros del consejo votan casi, bueno, serían casi unánimos. Bueno, esta opinión dividida de los ciudadanos fue reflejada en el consejo, en los miembros del consejo. Y ninguno de ellos sintió la necesidad de salirse de su posición. De Butch. No sé qué quiere decir eso. De su posición. En vez de celebraciones y discursos, toda la tarde fue dedicada a los miembros del consejo a rebuscar en textos de la ley y todo lo que tenían documentado de cómo podían solucionar esto. Para buscar una solución. Pero ninguna de estas soluciones milagrosas fue encontrada. Y nos pone, ¿qué hay ahora? Las políticas cambiarán. Los pacifistas serán el partido que gobernará y no habrá elecciones públicas. Ok. Pues vale. Citizen Council. Si nos ha ido a la mierda la nación, ¿o qué? Qué guapo tú. Y no podemos pasar nada. Tenemos que elegir un First Citizen. Se han pillado, ¿eh? Vale. Una semana de confusión. Ya ha pasado una semana y nada ha cambiado. Los miembros del consejo todavía no están de acuerdo en quién será el primer ciudadano. No han encontrado ninguna solución a la situación. Los ciudadanos de Volt City están empezando a sentir miedo y también furia. Mientras el primer ciudadano normalmente no afecta al día a día del ciudadano promedio, la posición ha sido una institución y un pilar fundamental de la estructura de Volt City por al menos 75 años. Por muchos, la absencia de un primer ciudadano es como un augurio de que vienen malos tiempos o que hay cosas peores en el futuro. ¿Cómo puede Volt City ser un ejemplo de civilización en el yermo si no pueden ni siquiera hacer algo tan simple como votar? Esto no puede seguir y nos reduce 25% de la estabilidad base. Vale. ¿Nos hemos cargado el país o soy yo? Creo que sí. Vamos a sacar por si acaso los ejércitos. Mira, ya tenemos por aquí los seguidores del apocalipsis. Estos cracks nos ayudarán un poco con la estabilidad. Nos da también más población mensual. Nos quita poder político y nos quita también apoyo de guerra. Voy a sacar los ejércitos, aunque no estén totalmente entrenados. De hecho voy a pillarlos todos los que haga falta para entrenarlos. Y a verlas venir básicamente. Un desarrollo inesperado. Algo ha cambiado y ese cambio vino de una dirección que nadie esperaba. Una tarde en la sala de... Una tarde en la taberna. Una tarde en la sala de estar después de una bebida o demasiadas. Gordon Gekko, el necrófago que era por muy poco tolerado, estaba dando un discurso. Esto no era la parte inesperada. La parte inesperada es que la gente empezó a escucharle. Él hablaba de Volt City convirtiéndose en un poder a tener en cuenta en vez de una utopía que estaba supuestamente hecha para... Bueno, que utopía tiene un poco... Bueno, utopía dentro de lo que viene a ser el Yerban puede ser, pero un poco ralete. Y también hablaba de cómo se estaba quedando atrás a la luz de nuevos países más emergentes. Como puede ser la RNC. Como la mitad de los ciudadanos estaban más pendientes del papeleo y la burocracia en vez de conseguir algo que sea útil o valioso. Como básicamente estaba claro precisamente por la elección esta rara que no lo llevó a ningún sitio. Y también hablaba de que necesitaban recapturar la esencia del espíritu en evolución que los llevó tan lejos. Para ponerlos a tono antes de que sean eliminados todos. Que aún así pasará por la RNC, por la legión de SESA o por cualquiera de las cosas que hay imprevistas en este mod. Pero bueno, la gente lo escuchó. Y la gente se puso de acuerdo. Y mira, tenemos un nuevo partido político o un nuevo ideología. Cult of Renewal o Culto a la Renovación. Que el líder es el crack ese de Gordon Gekko. Este de por aquí. Así que nada, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Vale, tenemos armadura de... Bueno, si no lo hubo armadura. Esto tardaría 200 días y tampoco nos aportaría mucho. Crowd Gear. Voy a investigarlo, va. Va a hacer algo. Va a otro evento. A ver qué nos dicen. Algo nuevo. Este movimiento tardó un poco a empezar a rodar. Pero una vez la gente empezó a escuchar a Gordon. Se dieron cuenta que era bastante carismático por ser un necrófago. Y que lo que decía tenía mucho sentido. En el mismo sitio que hace varias semanas. Tanto Lynette como Mayer dieron discursos para asegurar su sitio como líder como tal. Ahora Gordon también estaba ahí dando discursos similares. Sobre cómo World City necesitaba una dirección diferente. Una diferente visión en las cosas de la que tenían anteriormente. Y también como el consejo este raro que habían formado. No eran nada más que representativos de la voluntad del pueblo o de la gente. Y que la gente quería algo nuevo. Una renovación, podría decirse. Renovación suena familiar. Y nos da más popularidad. Ahora tenemos el 50%. Y la Old World Citizen League tiene el 25%. Hemos estado tanto sin un foco nacional que podemos volver a pasar otro consejero. El militar no sé qué tenemos. Defensor del refugio nos da Max Entrenchment. Si queremos ir un poco más defensivo. Teórico militar me interesa más para empezar a generar experiencia del ejército pasiva. Ya que no estamos generando apenas nada. Ya tenemos el árbol de focos oculto. Una oportunidad. No fue una revolución en el sentido tradicional. Pero cuando la gran mayoría de ciudadanos quieren un candidato en concreto. Tienes que considerar su posición. Aunque sea que el candidato no era parte de uno de los candidatos iniciales. Incluso si el candidato es un necrófago. De todas las cosas. Pero básicamente como era un ciudadano de Bolt City. Y todos los ciudadanos tienen el derecho de convertirse en primer ciudadano. Sin importar su historia o lo que él sea. Y básicamente Gordon Gekko será el nuevo primer ciudadano de Bolt City. La ciudad refugio. Ahora gobernado por un necrófago. Era el primero de tener esta posición que no fuera nacido dentro de Bolt City. Y también el primer necrófago. Primus Interpales. Y tenemos a Gordon Gekko. West Wolf of Wall Street. ¿Qué es esto? Nos da más income de chapas. Más ganancia de poder político. Eh, pero nos ha chotado. Ah no, nos ha chotado él mismo. Ha pasado de ser un consejero a ponerse por aquí de líder. Que no tenemos elecciones, por cierto. Y es culto al líder. Y tenemos su nuevo árbol. Es este de por aquí. Renovación. Poder político 100. Y la base de stability a cero. ¿Eso qué significa? ¿Que nos quita todo? ¿O cómo va el asunto? Después de toda esta confusión. Puede que sea tiempo de algo nuevo. Vamos a ver qué pasa. Gordon Gekko. Ah, este Gordon Gekko. El cabrón. Es pro RNC. Vale. Bueno, todo el mundo tiene sus fallos. ¿Y quieres hablarles toda la pasta o qué? Puede ser, puede ser. Sí, porque mira. Tiene tratos con los unrunners. Bolt Street. ¿Qué es esto? Que somos una potencia económica. Vale. Ahora mismo tenemos muy poca estabilidad. Porque tenemos el valor base a cero por ciento. Así que tenemos que aumentarlo. Voy a ir por aquí. Cuestión de fe. Que nos da estabilidad. Había algo que Gordon Gekko había traído con él. Algo que era extraño para la gente de Bolt City. Algo antiguo y pasado como de tiempo. Su fe. Todo lo viejo se convierte en nuevo otra vez. Una cuestión de fe. Vamos a ver qué nos trae. ¿Quién demanda tributo? El Copous. ¿Cómo que demandas tributo? Voy a hacer una orden de ataque. O si las moscas. No le pagaré una mierda a este tío. Que declaren la guerra si quieren. Vale. Tenemos el culto de la renovación. ¿Cómo le explicas a alguien tan abstracción como la fe a la gente? Que está tan profundamente atrincheada en las ideas de la ciencia. Como los ciudadanos de Bolt City. Requerará mucho palabra smooth talking. Que es como básicamente encandilarlos. Con esos discursos. Sobre los beneficios de creer en algo más grandes que ellos mismos. Y dar discursos es algo que se le da muy bien a Gordon. Precisamente por eso llegó a ser el primer ciudadano. Vale. Pues vamos a dar a esto. A ver dónde nos lleva. Voy a sacar más tropas. O preparar más tropas. Para defender más sitios distintos. Mira aquí podemos pillar. Frontierrunner. Más organización de división. Y esto aquí nos da más. Otra más de organización de división. Y también ataque de división. Puede ser interesante. Han ganado en Navarro. Los de la RNC. Así que su posición es aún más fuerte ahora. Vamos a mejorar por aquí Bolt City. Es esto de por aquí creo. Sí. Promover el nodo. Vale. Está incrementado a 4. En principio habría de estar otra vez a 5. ¿Qué dices? Nuevo reno está dentro de RNC ahora. No me joda. Eso es malo para nosotros. Voy a fabricar más armas de momento. Vale. Tenemos la renovación. Esto nos da más estabilidad. Que me gustaría antes de declarar guerra o lo que sea. Subir un poco la estabilidad. Que también creo que también afecta a la rendición. Así que no quiero palmarla de mala manera. Vale. Tenemos los de el ataque. Nos falta uno de infantería. Que puede ser más organización todavía. No me importa tanto la defensa de momento. Después podemos cambiarlo. Si vemos que no es lo nuestro. Vamos también a una cuestión de economía. Mira. Esto nos da. Nos da solo building slots. 3 Siberian worship 30 de aquí. ¿Qué dices? Solo por 20k. Es bastante bueno. Las doctrinas. A ver. Podemos hacer las special forces. Pero de momento. Como pueden ser de todo. Las nuevas rutinas por aquí. Porque tenemos infantería solo. Nos puede servir mejor. Voy a dar una cuestión de economía antes. Tenemos más ejércitos. Voy a seguir entrenándolos. Tenemos el level 5. Estamos a 78,2% para subir. Esto nos da mucha cash. Y como hemos hecho lo de Matter of Economy. Hemos subido a 6. El mercado más grande de todo el oeste. Podemos aprovechar la RNC. Para ganar dos fábricas civiles. Y a cambio le damos una a ellos. Por el mapa. Hacemos a 7 ya. Perfecto. Y aquí nos dará dos de armamento. Así que también nos interesa bastante. Lo que sí que nos falta es un poco de soldadesca ahora. Los Vipers nos piden tributo. Pues si estás en guerra con Nueva Reno. ¿Qué me estás diciendo? Voy a separar la mitad de los ejércitos por aquí. Son los dos que nos han amenazado. Y el level 8. Vaya locura. Por el tema de Economic Development. Podemos llegar hasta 10. Estamos ya al 8. Vale. Y si desbloqueamos esta de por aquí. Después podremos acceder a reclamaciones. En The Vipers. Yakuza. Y los Jackales. También no están dentro de la República de Nueva California. Por eso creo. A ver la facción. No están dentro todavía. Podemos pagarles mejor a los ejércitos. Para que tengan más experiencia. Max Training. Que ganen más experiencia. Como las chapas no son un problema. Genial. Podemos atacar a los Vipers. Que serán los primeros. Porque nos han amenazado básicamente. Después ya atacaremos a los Jackals. Por aquí. Los partiremos en dos yo creo. Se están recuperando. No tenemos acceso a su territorio ahora. Espero que no me corten el Consusville por no ser vecino. Será catástrofe. Han hecho todo el círculo tú. Tenemos más población reclutable. Westland Militias. A ver si aumento un poco las edades. Otra cosa que me interesaría es aumentar la infraestructura de Pulse City. Si podemos. Antes de nada. Para más recursos. Nuevo reino ha ganado. ¿Quién lo diría? Vamos a por los Jackals. Y después podremos atacar a los Vipers. Porque tenemos igualmente el Wargoal. Así que podremos hacer los dos. Vamos a ello. Go, go, go. Bueno, toda hostia. Dios. Han durado tres segundos. Han durado literalmente tres segundos tú. Vale. Pues no tenían nada más. Esto en este mod tenemos que corear cosillas. Voy a ir de momento. What about Gecko? Integramos a todos los necrófagos de Gecko. Y ganamos Sibylian Warships a saco. Si me gusta. Vamos a mantener todo esto y organizarnos un poco. Voy a ir a por la Capi. Y vamos a declarar la guerra. Claro que sí. Go, go, go. Y como no lo tienen defendido a nada. Porque tenían poco territorio. Y el poco ejército. Y el poco ejército que tenían. O uno de dos. Los estaban masacrando. Haciéndolo todo el círculo. Vanguard Bastion. Vamos. Que tenemos que llegar antes. Mierda. Teníamos que llegar antes que Nuevo Reno. La verdad. Esto sí que tardan un poco más a rendirse. Vale, a ver. Queremos pillar esto. Contested Demands. ¿Pero qué dices? Bueno, hemos pillado dos territorios todo el otro. Nos han hecho todo el círculo los cabrones y esto. En fin. Y creo que tenemos que hacer coles. Sí. Pero para hacer los coles tenemos que ganar compliance. Y para ganar compliance creo que tendremos que hacer un template nuevo. Ah, no. Tenemos aquí rioters. Rioters. Los podemos poner a estos rioters. Por aquí también. Carteles ocupados. Voy a poner en general que sean los rioters. Y que estos sean. Necesitamos más garrisons. Pero ganarás más compliance. Esto de aquí nos gana 0.1 de compliance. Pero 150% más. Bueno. Podemos gastarnos algo de soldadesca. En pacificar rápidamente esto. Es que justificar. Tarda muchísimo. Es una locura. Y no llegamos a los yakuza porque hemos bordeado. Bueno. Yurren no nos ha bordeado mejor dicho. Pero no tenemos la provincia esta. Como que no hay suficiente soldadesca para las garrisons. Aquí tenemos casi 2.000 extra carros. Lo que no debe haber es ejército. O que digo ejército. Equipamiento. Infantry armor. Nos falta. Debe ser esto de por aquí. Rock control gear. Vamos a hacerlo. Ya que tenemos basic weaponry. Bastante avanzado. Hunted militias. Pobrecín reclutable 7%. Genial. Ahora podemos reclutar infantería necrófaga. Gull infantry. Lo que no sé es que requieren. Equipamiento. Pipe guns. Hay tantas cosas en el ejército de iron que no me entero de nada. Tengo ya casi 400 horas. Pero sigo sin enterarme de la mitad. Como que normies. Normies allowed. No normies. ¿Qué es esto? Nos ha cambiado ahora ¿no? Vamos a entrenar también nuestros ejércitos mejor. Pre-war football coach. Tenemos necrófagos aquí. Un montón de consejeros necrófagos ahora. Por la misión esta que hemos pasado. Esto debe ser uno de los mejores focos de todo. All World Blues. Por 30 días. Perdemos 20 dólares de la RNC. Y nos da 3... Bueno 20k. Nos da 4 building slots. Y 3 fábricas civiles. Es un poco loco. Lo que vamos a hacer ahora es editar esto. Con Bang With The Painter. Nos comemos todo las soldades que hay que tengamos. Pero era un poco más decente. Tenemos que luchar contra el nuevo reino. Que no lo tengo muy claro. ¿Me podemos hacer Take Climate State? Para entrar en guerra. Hostia. Este tío solo puede llevar 4 divisiones. Bueno. De momento lo voy a dejar aquí. Así entonces. Vale. Tenemos el tema de la Garrison de la RNC. Que nos da más soldadesca. Bueno. Nos mejora esto de por aquí de NCR Carrison. Y podemos seguir mejorándolo. Organización de división más 20%. Esto es bastante bueno también. Vamos a sacar algún robot que otro también. Ya que tenemos suficiente. Están en guerra con Dedén. Nos queda todavía la mitad. Infantry Division Attack más 15%. Esto es buenísimo. Todos estos bonos militares nos servirán bastante. Y esto nos spawnea. Otro off map Arms Workshop. Contratos exclusivos con Gun Runners. Vale. Tenemos el War Wall. Han firmado la paz. Justo cuando tenemos el War Wall. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Por qué será? Vale. Tenemos. Some of that quest. Ghost Gun Slinging. Esto nos da ataque de necrófago. Pero no tenemos necrófagos de momento. En el ejército. No creo que estemos aún así todavía preparados para atacar New Reno. Así que lo que haré será continuar dándole caña. Vale. Nos han salido los 5 reclutas estos. Vamos a ver si hay alguien competente. Aquí hay uno que es medio competente. Vamos a cambiarlo. Me gustaría poner que todos estos aguantaran línea. Con todas las otras tropas que tengamos. Que estos si ataquen. Y estos son los que quiero meter más. Entrenaré alguna que otra unidad de necrófagos si puedo. Estamos soldadesca por eso. Ya que podemos chetar a los necrófagos por aquí. Revisiting Old Goals. Cuando acabemos con todo el tema de los gunruners. Que nos da 4 fábricas por la cara. O fue de armas. Que es una locura esto. Están bastante bifi New Reno. Así que no quiero tampoco liarlo. El Copous. Vamos a montar una defensa. Tiene que atacar el Copous. Ahora defendemos de sobra yo creo. New Reno está justificando contra nosotros. Vale. Que hagan lo que quieran. Todavía no tenemos suficiente compliance. Para integrar lo que hemos capturado antes. Mira tenemos otra vez algo de soldadesca. Raid Repelled. Genial. Tenemos los necrófagos. Que de hecho lo podemos contratar alguno más. Vamos a invertir en más soldadesca. Por aquí. ¿Cómo está New Reno? Ah New Reno digo. Gold City. Mira podemos subir la 10. Genial. Está a tope. Mira. Me ha salido un logro tú. Emerald of the West. Proveber un nodo a nivel 10. Esto es que nos tiene agresivos. Y que mantengan la línea. Pero que tengan un plan de ataque igualmente. Y esto sí que vayan a saco. A por los bordes. A ver si pillan a alguien. Vale. Tenemos la RNC. Irregulares de la RNC. Que es la parte del foco de aquí a la izquierda. Puedo pillar dos Special Forces de la RNC. O tres de Infantería normal. Voy a pillar las de Special Forces. Que he estado haciendo cosillas también. Para aumentar lo de las fuerzas especiales. Que son. Que son. Mira. Special Ops. Vale. Genial. Full Equip. Mierda. Moose Defense. Y no sé quién me ataca. Voy a mejorar los necrófagos. Tenemos siete necrófagos por aquí. Lo juro que no sé quién me ataca. Ah. Otra vez el. Tontos estos ¿no? No les daría el gusto. Lo que sí que tenemos que tener muy presente. Es que tenemos que tener un surplus de armas importantes. Y queremos hacer frente. En una guerra larga y tendida. Tenemos dos mejoras de Special Forces. De momento estas dos. Y bueno. Toda la doctrina está. Basada en las fuerzas especiales. Así que yo creo que ha sido. Una mejor elección. ¿Qué es esto? A Squeak in the Dark. No sé qué es esto. Vamos a investigarlo. Puede que sea algo de eso nuevo. Que hay por ahí. No lo tengo muy claro. Vale. Vamos a intentar atacar nueva reno. Ahora que tenemos algún que otro bono. Necrófagos no tienen muy buena pinta la verdad. Los otros templates sí que están un poco mejor. Así que podemos intentarlo. 20-20. Y ellos. ¿Qué tienen máximo? 22-54. Esto me da mala pinta. Entre 3 y 4 Special Forces. Y Deployed entre 5K y 9K. Nosotros 7K. Ah. Podemos jugárnosla. A ver. ¿Qué tal? Están pegando por aquí. Entenden. Así que. Tienen. Bueno. Debe ser esto. Conflicto fronterizo. Así que tienen 6K por ahí. 6. ¿Qué digo 6K? Es que estoy aquí con el Europa. En mente que vive rent free en mi cabeza total. Tienen 6 unidades por aquí arriba. Va. Vamos a ver qué tal. No creo que tengamos un mejor momento. Así que vamos a darle caña a la guerra. Voy a ponerlos estos a atacar a saco. Y que sean agresivos. Y los otros a mantener. Aquí como mucho lo que puede hacer es cortarles el paso. Primero aquí. Ole. Que se mantengan. Este aquí. Este por aquí cortar el paso. Este. También. Y tenemos. Vale. Ya tienen menos tropas estos tíos. Y ahora sí que podemos atacar. Mira que tenemos la ventaja. Genial. Vamos a ver si podemos sacar esto adelante por eso. Olo. Olo. ¿Qué es esto? Antinche Returns. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir que quieres abandonar? No has servido ni una legislatura completa. El procónsul estaba moviéndose alrededor de la oficina del primer ciudadano agitadamente. El primer citizen Gordon. Tiene algo que anunciar. Mucho ha cambiado en todo este tiempo. No entiendo hacia dónde va todo esto la verdad. Gordon todavía tiene planes. Incluso si estos no son liderar Bolt City. Vamos que quiere renunciar. No podemos tener otra selección así de rápido. En la última casi se va a pique Bolt City. Sí la verdad es que sí. No creo que necesitemos otra selección. Tengo algo en mente de quién puede tomar mi lugar. Los ciudadanos de Bolt City han mostrado claramente que están preparados para el cambio. En una dirección correcta. Y la persona que estoy proponiendo facilitará este cambio mucho más de lo que yo soy capaz. ¿Por qué has pausado antes de decir persona? Hay Dios. Evento Brain of the Operation. ¿Quién es el cerebro de la operación? Me ha buggeo esto tú. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir que quieres que una rata se convierta en primer ciudadano? ¿Qué está pasando, tío? Quiero introducir mi mentor de cuando aún vivía en Gecko. Que puede hablar y todo. ¿Qué dice? Hola, honrado procónsul. Que quiere meter una rata topo. El gordo en Gecko este quiere meter una rata topo de First Citizen. ¿Qué es esto? ¿Pero cómo puede hablar? Este es Brain. Este es cerebro. Que nos guió a mí y a muchos otros necrófagos en Gecko. A través de una forma de vida en el yermo más espiritual y ético. Él será un mejor candidato para liderar Bolt City y todo el yermo. Todos vivimos o todos vamos a un futuro más brillante. Él ocupará mi puesto de First Citizen. Mer ciudadano. ¿Qué está pasando, tío? Preferiría... Esto está hablando el cerebro, la rata topo esta. Preferiría que todo este encuentro hubiera pasado sin que la gente chillara y me apuntara. A ver, es que es una rata topo. Una rata topo que habla. Efectivamente, dice el cerebro. Y le pregunta cómo. Esto el procónsul. ¿Te refieres a cómo estoy hablando o cómo planeo convertirme en primer ciudadano? Y responde los dos. Tengo muchas cosas ya planeadas. Si miras los documentos de por aquí. Esta será una larga noche, ¿no? Brain se convierte en el líder de todo esto y nos dará un foco distinto. Ah, nos ha cambiado totalmente el foco. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este árbol de focos? Esto es más Curset que Kaiser Redux. ¿Pero qué es? Que tenemos una rata. Tenemos una rata topo gobernando Bolt City. Que habla encima. Y no tenemos nuestro general. Generalísimo. Voy a ponerlo. Madre mía, ¿qué está pasando aquí? A ver. ¿Puedo meter algo más? De momento, no. Es que estamos en medio de... Todo esto en medio de una guerra, ¿eh? También te digo, vaya locura. Sí, soy una rata topo. ¿Qué beneficios tenemos por aquí? Ah, tenemos acumulados todos los anteriores. Y Brain, de momento, no nos da nada. Cerebro. Y esto nos da, actually, a Mold Rat. Que nos da población mensual más 10%. El supply menos 30% de consumo. Y su render limit más 10%. Esto es un poco de 30 años. ¿Qué está pasando ahora? Lo juro, yo no estoy entendiendo qué está pasando. Como que una rata. Que los lideró en su día, a los necrófagos. No sé. Muy extraño todo. Todo. Vamos a ver si podemos pushar por el sur. Porque si no, esto tiene mala pinta, ¿eh? Actually, a Mold Rat. La ciudad de la renovación nos da esto también. Voy a redistribuir esto. Que si no, pues un cristo. Tenemos ejércitos por aquí arriba. Protegiendo de antes. No sé que me da que hemos perdido bastante por eso. Esto ha ido sorprendentemente bien. A ver, yo no me lo tomaría muy bien, ¿eh? Si fuera un ciudadano de Bolt City. La amenaza más grande desde el maestro. Preparado para el conflicto. Nos reduce el training time. Nos da más 5% de breakthrough. Más defensa. Más ataque de los líderes. Modificador de... World penalty de estabilidad reducido. Reducido el... Vamos, que tiene bonos tochísimos. La rata esta de los huevos. Lo único es que... No hay quien salve esto, ¿eh? Voy a poner el enfoque defensivo. Mol... Eh... Ratatopos mutantes. Ponerles láseres a las ratatopos. ¿Qué es esto? Mol ratatack más 15%. Mol rat defense más 15%. Y esto nos da war support. Chaos villain bucarus. Anomalies espaciales. ¿Qué es esto? Cosas muy raras están pasando aquí ya. Y se nos ha cambiado el nombre y todo. Cult of Renewal. El copos otra vez. Madre mía. Nos ha atacado todo el rato. Vaya le está costando más ahora, ¿eh? Han pillado todo un ejército. Mierda. Mol rat mutan. Gastan equipamiento de infantería también. Voy a darle prioridad absoluta. Faltarán muchísimas armas. Así que voy a cargarme los scrapbots y todo esto. Y luego voy a meter todo en armamento. Hemos perdido territorio y encima dinero. Esto es una agonía, ¿eh? Que no podemos hacer nada. Todos los ataques fronterizos nos joden bastante y la soldadesca ha desaparecido completamente. No, New Renewal estaba potente, potente. Y nosotros lo único que tenemos es una rata, tú. Sonsof Kaga le manda territorio y estamos alejísimos de ellos. No sé qué están diciendo estos tíos. Están un poco lejos. Voy a retirarme de por aquí. No, Bolt City. Mierda. Economic Capital Fallen. Se nos ha quedado todo, que perros. Y Sons of Kaga les ha atacado. Vamos a ver New Renewal. Lords Anointed. ¿Qué es esto? ¿Dónde están estos? ¿Dónde me han metido? Yo me pierdo ya aquí. ¿Cómo puedo cambiar del que estoy viendo? Pero quería ver estos tíos. Bueno, en fin. Como cada vez que juego al Gersh of Pyron, pierdo de forma estrepitosa. Porque soy más malardo que yo qué sé. Todo el vídeo se puede resumir como en un... ¿Qué cojones ha pasado? Hemos acabado con una rata de ratatopo. De gobernante. No estoy entendiendo. Te lo juro. No estaba entendiendo absolutamente nada. Bueno, la vida, ¿no? En fin. Supongo que jugaré alguna otra vez en este mod. Tengo que aprender más de cómo funciona todo esto. Porque la madre que me parió. Soy más malo. Pero en fin. Espero que al menos os habéis divertido un poco con la historia esta tan rocambolesca que hemos tratado. Si puedes comentarme también qué naciones puede estar interesante probar de este mod. Si quieres apoyarme directamente puedes unirte a los miembros del canal. Y poco más. Like, subscribe y todo eso. Y nos vemos en la próxima. Adiós.